bienvenidas al taller de la profe esperanza hoy tenemos una clase rápida pero muy muy importante que de todas las cultas debemos saber hoy veremos cómo vamos a colocar un baile desde el punto de vista password vengan conmigo y les enseño a colocar un baile en paso listo ya tenemos nuestra pieza lista después de acolchada ya como ven ya emparejamos y ya escogimos la tela que vamos a utilizar como baile ok vamos a proceder a cortar la pieza que requerimos para colocar listo dejamos un y cortamos en este caso vamos a cortar porque dependiendo del ancho que tenemos nuestro proyecto acá esto no requiere mayor a normalmente nos colocamos dos y medio en este caso vamos a colocar vamos a cortar una tira de dos puede ser de dos pulgadas sin ningún problema en este caso entonces vamos a cortar dos tiras de dos pulgadas vamos a cortar dos pulgadas emparejamos y cortamos la otra listo dejamos a un lado y procedemos a quitar de ambas tiras los orillas retiramos y ahora qué hacemos unimos un consejo cuando hacemos este este tipo de unión lo que vamos a coser no cosemos a corto costura sino cosemos un octavo más adentro listo para que podamos doble abrir bien costura y no se note que hay una unión listo procedemos a coser cosimos y abrimos costura listo ahora qué hacemos entonces vamos a hacer un doblez no doblamos sobre la mitad mitad no no vamos a hablar de sobre la mitad no hacemos un doblez dejando aproximadamente un cuarto de costura si se dan cuenta listo esto que hace que nos permita cuando la coloquemos en la pieza que vamos a colocar el baile sea más suave y se vea más rígido y haga parte de todo el proyecto como tal listo entonces vamos a planchar toda la tira las dos tiras que se unieron de esta manera cortamos cortamos es el borde del inicio de mi tira ya la tenemos lista y ahora qué hacemos cuando vamos a colocar un baile nosotros empezamos por la parte más ancha del proyecto no por la parte más angosta entonces larga o ancha mire la casta corta listo entonces yo empiezo por este costa listo independiente lo que sea arranco aproximadamente pues calculo la mitad y ahí le coloco un alfiler mire el alfiler donde ya lo coloco listo arranco y qué voy a hacer empiezo a coser no desde el inicio no arranco más o menos hacia esta distancia o sea calculo una distancia de una pulgada y media antes de llegar a la punta donde voy a dar un giro desde ahí empiezo a coser vamos a coser acá lo que tengo que hacer es ya estoy llegando a la diagonal acá a la esquina donde ustedes ven esto acá miren la punta la punta del proyecto como tal entonces voy a coser una puntada más dos puntadas ahí nomás listo ya hice ahí que voy a hacer giro 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 y debo hacer la diagonal obligatoriamente debo hacer una diagonal yo estoy revisando a ver si efectivamente y hago perfectamente una diagonal listo ahí está me falta todavía yo me estoy dando cuenta que todavía me falta un puntito más giro ahora sí y hago la diagonal listo yo prefiero cortar yo corto y así debe quedar formó un ángulo de 45 grados estamos en esta parte ya hicimos el ángulo de 45 grados cosimos cosimos hicimos ángulo de 45 grados ahora que hacemos tomamos la tira que está la que la que está sobrando digamos de esa manera la subimos y hacemos un ángulo de 45 grados si te das cuenta se dan con acá doblo un poco ese hago un doble sobre ese ángulo de 45 y me devuelvo pero te quedo conservando el ángulo de 45 mírelo acá y debo tener totalmente alineado todo y me bajo acá mírelo acá y que debo hacer acá hay un ángulo de 45 grados se acuerdan y sobre ese sobre ese espacio ese ángulo debo colocar el alfiler y en eso que sucede voy a volverlo a colocar para que me quede bien derechito todo porque me debe quedar muy bien y debo arrancar yo no arranco desde este inicio no, no puedo yo tengo que arrancar donde está el espacio donde estoy haciendo el ángulo de 45 grados es decir desde acá lo van a dar y acá ahí empecé a coser quita el alfiler para suavizar un poco porque si no no me deja pone muy rígido y ahí arranco a coser ya van a ver estoy cosiendo y exactamente ya estoy llegando a la esquina y debo hacer exactamente lo mismo que hice con la anterior ahí levanto giro para formar el ángulo de 45 grados bajo el prensatela y procedo a hacer ese ángulo es importante corto y vuelvo y hago lo mismo que hago levanto la tira que me sobra la levanto mirola acá hago ángulo de 45 grados la devuelvo o sea superior y después vuelvo inferior mirola acá coloco alfiler para poderme ayudar que no se me desbarate y sobre esta desde acá no desde acá sino más o menos donde se armó ese ángulo a 45 grados empiezo a coser ya tenemos acá cosido ya es la última parte ahí vamos a parar no vamos a coser más por ahora entonces corto hilo saco y debo así debe quedar de esta manera inicio y final ya tenemos cosido ahora que es lo que debemos hacer tenemos la tira que llega y la tira que quedó o sea inicio final la tira ahora que vamos a hacer la tenemos de esta manera tomamos nuestra regla y recuerden de cuanto fue el ancho que cortamos de 2 pulgadas entonces ahora que es lo que hacemos sobre la tira que quedó vamos a colocar la regla con la medida que se hizo el corte del baile así o sea 2 ahí está de 50 listo y sobre la de arriba colocamos un alfiler de esta manera mirenla acá listo retiramos la regla levantamos con mucho cuidado y vamos a cortar miren lo que estoy haciendo coloque ya el alfiler y voy a cortar listo mirenlo acá corto lo que realmente necesito para hacer el ángulo y unión de las dos tiras ahí está el sobrante lo voy a unir al siguiente a la siguiente tira para hacer los otros baile listo así retiro el alfiler que yo dejé y así debe quedar ahora que debo hacer la tira que llegó la abro y queda al derecho mirenla acá así en esta posición la tira que quedó la abro y queda al revés en esta posición listo y que debo hacer las dos no las colocó así no las colocó en esta forma formando un ángulo de 45 grados para ayudarme doblo y que voy a hacer coloco un alfiler en esta esquina y coloco otro alfiler a su opuesto es decir al ángulo mírala acá y que debo hacer desde esta esquina hasta la esquina de la tira de abajo es decir esta armo o marco mejor un ángulo una diagonal entonces para eso me ayudo tomo la regla o tomo una regla pequeñita y lo marco listo voy a retirarlo para que lo vean mejor chau chau cosimos cosimos sobre esa línea que hicimos al diagonal cortamos levantamos y retiramos y así se debe ver tenemos cosido ahora que debo hacer corto el excedente mido cuarto de costura partiendo de la línea de costura que hice ahí está y corto y corto recuerden que estos sobrantes los podemos reutilizar son triangulitos por triangulitos que los podemos utilizar si quisiéramos listo que después que hago abro costura para que no se note dónde está la unión si lo quiero dejar más amplio ese para que quede mejor mejor y ahora que sucede giro el proyecto y verificó previamente antes de hacer el corte es bueno verificar pero ahí está ahora que hago continúo cociendo para que todas todas la tira esté totalmente ya siendo parte del proyecto listo entonces vamos a ir a coser los cocidas y se dan cuenta ahora que vamos a hacer giramos y empezamos a coser que lo que tenemos que hacer esto hay dos opciones lo cosemos a mano que generalmente lo que se hace entonces se dobla y debe quedar en esta posición lo que voy a hacer ahorita en estos momentos es empezar a coser a mano sin embargo si yo quisiera cojo hilo a máquina lo puedo hacer sin problema a mano a máquina perdón máquina tono a tono mismo tono de hilo tanto arriba como abajo y empiezo a coser a esta distancia que me quede todo por de por esta línea derechito lo voy a hacer totalmente a mano yo ya tengo hilo tono a tono como dicen las expertas del aplique y lo que hacemos es doblar y lo que voy a hacer es una puntada escondida aseguro que esto debe quedar perfectamente esta diagonal acá y que hago levantó lo con caimán citó de esta posición y eso lo que hace es que me permite tener seguridad de que yo no voy a esto no me va a quedar torsión y mucho menos y procedo a coser puntada escondida pero yo arranco desde la diagonal yo personalmente lo hago de esa manera cosa que no se note mucho eso ya es en el estilo de cada uno y con mucho cuidado arrancamos a coser todo el proyecto nos vemos ahorita bueno acá ya finalizamos cosiendo puntada escondida los bordes listo quilters acá cosiendo de la mano del taller de la profe esperanza aprendemos a hacer un maravilloso baile en todos nuestros proyectos al estilo muy pacho cuídense mucho y disfruten y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!